Somos un pueblo consciente que siente y vive la vida con alegría Somos pasado, presente y futuro, juntos volteamos la nueva historia Somos el mañana, la esperanza que renace con el mar Guatemala, Guatemala, Guatemala Nuestra tierra, paraíso sin igual Libre el viento, bandera Una fiesta, juntos por la libre Libre el viento, bandera